Let's go girls Come on I'm going out tonight I'm feeling alright Gonna let it all hang out Wanna make some noise Breathe and raise my voice Yeah Negra, mira usted las invitadas que trae Patricia Sí Interesantes, bellas Además que Moriso ya tenía como la oportunidad ya De entrevistarla Es una mujer hermosa definitivamente Descomplicada Un símbolo sexual para muchos Así me digan no Pues para que le voy a No le voy a pelear el tema así Cierto Y envidia para muchas Así Tal cual, Patri, ¿su invitada quién es? Natasha Claus es la invitada Hoy en La Reina de la Casa Acaba de regresar de Perú Y está feliz con el éxito alcanzado Como protagonista O como protagonista de la novela Corazones de Fuego Que culminó con grandes índices de audiencia En la franja prime time En este vecino país Ella es caleña de nacimiento Pero barranquillera Barranquillera, barranquillera Aprovechó esta época en el Perú Para viajar con su familia De eso vamos a hablar ahora Vamos a hablar de todos sus proyectos Y le damos la bienvenida A La Reina de la Casa Aquí en RCN Hola Natasha Ay, qué rico ese título La Reina de la Casa Así se llama mi sección ¿Cierto? Lo máximo Lo máximo La Reina de la Casa Para que usted sea la reina de su casa Por supuesto Y así tenemos que ser siempre en la casa Exacto Como unas reinas Natasha ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Y cómo se va usted al Perú A vivir? ¿Cuánto tiempo? Creo que estuvo más de seis meses Viviendo allá Siete meses Viviendo allá Protagonizando esta novela Corazones de Fuego Bueno Todo arranca Hace siete meses En septiembre del año pasado Ya estaba Pero en agosto Empezó todo el tema Con mi representante Me dice Mira, hay esta opción Quieren esto y esto y esto Este es el papel Léelo Míralo Si te interesa Y hablamos Y ahí empezó la travesía Al mes Esto duró veinte días A los veinte días Listo Arrancas para Perú ¿En cuánto? No en ocho Y yo, ¿qué? En ocho días Sí, sí, o sea A ver, yo soy madre Cabeza de familia ¿Qué te tocó trastear? Claro A mí me tocó trastear Hasta el marido No, mentira Pero pues primero Que las mujeres No podemos viajar Con una maleta pequeña Eso es algo Que es imposible Entonces imagina Y ahora para siete meses No Entonces fue terrible Bueno, mi esposo me ayudó Como Él es el rey de la casa Entonces me ayudó Con veinte mil cosas De empacada De tulas Que aprendí cosas Como que pesan menos Y bueno, bla, bla, bla Pero el tema Eran las niñas Y el tema era Dejarlas ubicadas Y además que tienes que dejar poderes Hasta para O sea, me hubiera dicho Si mi marido me hubiera querido Desfalcar en los siete meses Hubiera perfectamente podido Todo Entonces eso fue en Exactamente ocho días Todo ese tipo de vueltas Y todo Todo Pero las niñas y el marido Se quedaron acá Sí Hasta diciembre Porque mis hijas son calendario A Bueno, la grande es calendario A Entonces pues Las vacaciones largas Coincidieron con diciembre Entonces fue maravilloso ¿Cómo hizo ese marido? Parecía tanto tiempo solo Bueno, él No, a ver Yo ¿Cómo hice yo? Más bien Sí No, él se quedó Con las niñas Se quedó de amo de casa Se quedó Se quedó con toda la responsabilidad Se quedó con toda la responsabilidad Pero a la niña de la casa Que a veces soy la niña En muchas cosas A los veinte días Lo que pasa es que Era una primera experiencia De cambio país, ¿no? A los veinte días Entré en crisis Y nada Mi marido tuvo que viajar A rescatarme O sea, no te dio mamitis Sino mariditis Mariditis, hijitis Y espacitis Y todo lo que puedas decir Es que es todo Es un cambio muy fuerte Entonces, bueno Nada Ahí mismo se dieron las cosas Y ya Y mi marido viajó Me ayudó Me llenó de energía nuevamente No, no Entonces Sí, ese no lo mostramos Sí, ese no lo mostramos No, bueno, más No necesitamos más explicaciones La llenó de energía Y bueno, ya De ahí para adelante Nada Ya me gustaba estar sola Entonces ya era el problema Que llegaran todos No, es que son descubrimentos Muy bonitos Porque no No estás solo nunca Siempre estás en función de Cuando estás en el trabajo Estás con tus hijos O tu esposo Entonces también la experiencia De estar sola es maravillosa Y bueno, ya después llegaron ellos Entonces fue poco tiempo Y luego ya yo me quedé Con la bebé Me quedé con la bebé Porque pues nada Los bebés crecen demasiado rápido Y entonces Pero es que la bebé ¿Cuánto tiene? Tres años Sí, esta bebé Entonces es muy chiquito Y yo dije No, no, no Esto al día siguiente no hablan Y al día siguiente ya hablan No, es así Entonces bueno Con la bebé Con la bebé y la nana ¿Ya? Giorgio Natacha, ¿cómo le fue Con la prensa en Perú? Porque hay prensas duras Sí Y aparece la prensa estadounidense La prensa británica La prensa mexicana La española La española Pero en Perú Por lo menos someterse A ese polígrafo Del entretenimiento ¿Cómo se llama? ¿La chola? ¿Cómo se llama? No, Magali Magali Pues mira Yo creo Que hay dos cosas importantes Una Cuando a donde tú vayas Vayas con humildad Y dos No des papaya O sea Sí Cierto Es básico Aplicable en todos los países Aplicable en todos los países Sí Entonces Desde que tú sepas manejarlo Porque realmente es una prensa Para no utilizar una palabra A ver qué Podría decir Es una prensa Una prensa invasiva ¿No? O sea Automáticamente se entran En tu territorio En tu espacio En la vida privada En todo Y es muy fuerte Pero Si tú lo sabes manejar No lo tomas a título personal Yo creo que es más llevadero Y otra cosa Esas son Como te digo Cuando vas con humildad Y con tranquilidad Este tipo de personajes Como me pasó Bueno Particularmente con Magali Yo no Como diríamos acá Le caíste en gracia O sea No se metió conmigo Me invitó a su programa O sea Ir al programa de Magali Es ir O sea David Letterman Es un personaje O sea Esto es como Pero tú sabes Que es lo que pasa Que es dentro de la ingenuidad de uno Como tú no tienes esa información No No Agrandas el tema Entonces lo ves Común y corriente Común y corriente Es como ir a RC en la radio a la tarde No Pero de verdad Como que no A través de esa energía De Uy sí Qué susto Entonces yo No queda donde Magali Yo Ah bien Natasha va donde Magali Y yo Ajá sí Ah sí Perfecto Natasha es Magali Y yo Pues sí Sí Yo sé que Pero bien Y bueno Nos trató súper bien Fuimos Tiberio A Tiberio le dio un poquito más duro Porque Tiberio es tímido Muy tímido Entonces Pero ahí Porque la novela Ah no 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 Suertico Pero por fuera de la novela Es hay que sacar las palabras Con gancho Entonces Le dio duro por ese lado Bien duro Entonces pero bueno Yo aquí estaba leyendo una entrevista Que sale Natasha En la revista Elenco De mañana De mañana Además Donde dice una cosa Que me encanta Y dice que esta novela Le enseñó Que se podía arriesgar A muchas más cosas Y que se podía arriesgar Sin perder su esencia Sin perder La humildad Ni nada por el estilo Que se podía demostrar Que podía ser muchos más protagónicos Y que no debe sentirle miedo A no hacerlos Digamos Lo que pasa es que es más o menos Lo mismo que pasa cuando tú dices Soy la reina de la casa Es exactamente lo mismo En cualquier En cualquier línea Donde tú la pongas Cuando tú no te sientes Que eres capaz de Merecedor de Eso jamás te va a llegar Si hay una cantidad de parámetros Hay una cantidad de líneas Hay una cantidad de roscas No es mentira Pero sí No las hay Chalala Claro que la de la roscas Pero claro Pero yo creo que cuando tú te sientes reina Entras hasta en la rosca Claro ¿Me entiendes? Es una cuestión Actitud De actitud Y eso es un tema Que se te da en la vida Hay personas que se les da Desde más No sé Más rápido Y aprovechan el momento Hay personas que no Y yo Particularmente Lo que me pasaba a mí Era eso Es siempre un miedo Y no es un miedo A protagonizar Es un miedo A la responsabilidad Y a sentirte en el ojo del huracán Y a una cantidad de cosas Que cuando las descubres Y las Las ¿Cómo se llama? Las Procesas Sí las procesas Pero como que les quitas ese barniz de pintura Que no es real Dices Ah Esto es igual que cualquier otra cosa Más trabajo Pero además Pero además es que yo creo que En nuestro país Digamos como que encasillan mucho A los actores Entonces Estos son protagonistas Esta es siempre mala Esta siempre hace De bruja Esta siempre Y como que Pero tú sabes que yo He visto un cambio Últimamente En los últimos años Que bien Que sí veo que hay Que hay una Hay una posibilidad Del actor Desarrollarse Como actor Y es buenísimo Y además que hay muchísimas Posibilidades ahora De trabajo Pues vamos a seguir esta charla Con Natasha Claus Aquí en La Reina de la Casa En un ratito En un segundito En un segundito Vamos a seguir con eso Recuerden La respuesta Para llevarse un acústico De pasabordo Al 9390 La palabra El nombre de su grupo O sea El nick Espacio Y la palabra Beatles Y también nos pueden seguir En nuestra cuenta En Instagram Quienes tienen teléfonos inteligentes Teléfonos móviles La cuenta en Instagram Es así de fácil RCN Radio La Tarde Y ahí Están las fotos Están unas fotos bellísimas Además acabo De grabar una foto De Natasha Claus Y de Patricia López Que ustedes se mueren Tienen que ver eso 326 Damas y caballeros Patricia López Uy Que chica tan linda En RCN La Radio de la Tarde 3 de la Tarde 36 minutos Patria En La Reina de la Casa Había una invitada de lujo Natasha Claus Acaba de llegar del Perú Fue éxito arrollador En una telenovela Que se llamó Corazones de Fuego Fue la locura En Perú Y aquí La estamos recibiendo Está recién desempacadilla Y aquí también es la locura Aquí también Que extrañan las polleras Todavía Las polladas Las polladas Las polladas Que son las polladas Las polladas Las polladas La pollada El cariño sanguchero ¿Qué es eso? Las polladas Son polladas Las rumbas No, no La rumba La rumba Tiene otro nombre Déjame ver si me viene a la cabeza Que tiene que ver con los bailes Y es otro cuento Si es rumba Pero es una rumba Como decir Usted es el sancocho Invita a la familia Se sirve cervecita gaseosita Y se come pollo asado Y se hacen para Unir dinero para algo No sé Para alguna cosa ¿No se toma la mazamorra morada? Mira, no me gustó Ni la mazamorra Ni la enca cola Ninguna de las dos La mazamorra morada ¿Qué es? Es un maíz morado Que es el único Pues o sea Perú tiene no sé Veinte tipos de maíces diferentes Y eso es un maíz morado Y ni hablar de las papas, ¿no? No, las papas Uy, pero son Por eso hay que cuidarse Porque si no vienes Como con quince kilos arriba Yo sí creo Porque además la comida peruana Es delicioso Demasiado rica Es muy rico Es chifa Es un chifa Aquí no se ven O sea, aquí es Bueno, no se puede decir Nombres de restaurantes Pero es la comida japonesa Sí, sí, sí Bueno Y no, o sea Hay chifas por todos lados Y comes delicioso Eso no Es demasiado rico Natacha ¿Qué va a hacer ahora Que volvió a Colombia? Es que por aquí está Aquí está Giovanni Pidiendo pista La levantada de la mano Como en el colegio Sí, no, aquí toca Aquí toca Porque si no No se puede ¿Cuáles son los planes? Pues mira Los planes por ahora Bueno, estoy aterrizando Estar con mi familia Hay cosas de trabajo Pero básicamente A lo que más o menos Se refiere a la entrevista Que va a salir mañana Es como tomarse el tiempo Realmente de tomar Decisiones un poco más asertivas Este Y con tranquilidad En ese mismo trabajo Que se ha venido haciendo Y estoy Trabajando En este momento Con una fundación Y eso me está dando Como De hecho le estoy invirtiendo Una gran cantidad De mi tiempo Porque es algo que No sé Me está llenando el alma Además Perdón Patricia Usted es una mujer muy feliz Siempre la vemos radiante Con esa sonrisa Que la caracteriza Bueno A mí me interesan mucho Las escenas de cama Porque fueron un hit total Y fueron buenísimas Buenísimas Usted nos decía Que Tiberio Usted nos decía Que Tiberio Pues era De hecho Él es un hombre muy tímido A ver Yo hice algunas cositas De teatro Y yo digo No, yo creo que Yo ya puedo medirme En una pantalla Perfecto Pero cuando llegó la hora Aquella prueba que hicimos Con protagonistas De nuestra tele Hola, muy duro Muy duro Me tocó una escena De su guiar ¿Estuviste con Tiberio en ese programa? Estuve con él Ay, no fregués Las escenas de cama son muy duras De verdad Los respeto Muchísimo Las escenas durísimas Y de su guiar No, y tiene que ser así Con alguien que Posiblemente tú no quieres Es peor Una escena de cama Tiene que ser dura Para mí son las peores escenas Eso blandito no funciona Son las peores escenas O sea, yo me le tiro En parapente Me le tiro de un tercer piso Con arnés Y con colchón en el piso Yo, yo Pero las escenas de cama Y se hicieron a los tres días De haber llegado O sea, recién desempacados Sí, romper el hielo Entre los dos protagónicos Es tirarlos a la cama Óyeme Sí, claro Lo rompes porque te toca O sea, si no rompes el hielo así No se la rompen Pero tu marido no es celoso En ese sentido Sí, él es celoso Y pasó algo muy curioso Bueno O sea, él es celoso Pero ya lo has aprendido a manejar Salió el reel Hicieron el reel de la novela Y el reel de la novela Obviamente eran 155 mil escenas de cama O sea, no era La misma repetida En todas las formas posibles Y entonces el director Que es súper, súper ingenuo Divino Aldo Salvini dice Ven Marcelo Te tengo que mostrar El reel quedó buenísimo Y pronto se lo pone Oh, oh Primera escena Mi pequeño Mi pequeña cola Que no es muy No es tan pequeña Y era Y yo al lado de él Y yo le veía la cara a este hombre Iba Oh, no Transformándosele los colores Él hizo todo lo posible Por estar bien Cuando de repente Hay un término Que se usa mucho ya Que es Ay, chucha Es como Ay, carajo Ay, chucha Entonces de repente Ay, chucha ¿Quién fue? Sí, entonces Aldo se voltea Y dice Ay, chucha O sea, como que cayó en cuenta Que le estaba mostrando A mi esposo Que la estaba entarrando Y ya después me dice Mi amorcito Y eso como ¿Cuándo lo grabaste? Le digo No, no Eso fue recién llegué Me dice Ah, pero te cuidaste Nadie te vio Nada Pero claro No, no Y de verdad Pues los camarógrafos El luminotécnico Pero no mucho 50 personas que estaban en el set Pero yo Y todo el Perú Y todo el Perú Ahora Uno se pregunta Sí, pero no más Uno se pregunta Natacha Y díganos la verdad Confiécese Ajá ¿Le ha tocado de pronto Algún compañero actor Que se le ha sentido algo Un poquito tieso, no? No La verdad no Te digo la verdad El talento Que yo no sé Si es que yo tampoco Me he dado cuenta Porque también en ese momento Como que ni quieres arrimarte De a mucho Es que hay posiciones Tú ves todo real Pero hay posiciones que uno hace Que se ven reales Pero no son reales O sea, cuando yo estoy encima de él No estoy encima de él O sea, sí estoy encima Pero pues en otro momento ¿Cómo? No sé cómo explicarlo En otro punto En el que no sientes Si está bien ¿Duro o no? Entonces no sé A mí no me ha pasado En mi escena Yo traté de que mi pierna Quedara en su Ah, pero igual ahí Pero ahí sientes Mira, hay una cosa Que de algo te sirve el baile ¿No? El baile eso es buenísimo Ah, porque Natalia Fue bailarina de ballet Gran bailarina Tú pones las piernas En una posición determinada En la que realmente No hay contacto A mí sí me impresiona El contacto O sea, de verdad Me produce un poco de O sea, no sé Es muy fuerte Es muy fuerte Hay cosas que yo no haría Yo no haría Nudos completos En Bueno En televisión No sé hasta qué punto Dependiendo del tema Dependiendo de lo que Se tenga que hacer Pero yo creo Que no sería una actriz Para eso O sea, yo no sé Si sería capaz de hacerlo Y admiro a las actrices Que lo han hecho Pero también me Después conversando Con alguna de ellas Pues compañeras Dicen No, es lo peor O sea, jamás lo volvería a hacer Porque de verdad Es más fuerte Lo que se siente Que lo que pasa ¿No? Con ese desnudo Eso creo que no lo haría Pero las escenas de camas Son terribles Son terribles Mira, cuando Pasión de Gavilanes Con Michelle Brown Él estaba con una tanga O sea, los hombres Son más gallinas Que nosotras Veinte veces En todo el sentido De la palabra Tenemos en nuestra Contra el frío Y eso Y eso se desaparece Eso se desaparece Se desaparece No existe Hay que buscarlo Como con lupa Con lupa Pero eso yo creo Que es un beneficio O sea, si uno está buscando Un actor con el que Le toca hacer eso Es mejor que Que tenga frío Que tenga frío Beneficio para ellas Pero para uno No hay buenas Yo durante mucho tiempo Eso y lo puedo contar Porque ya mi esposo Lo sabe En esa escena Rodrigo Triana Que es un loco Divino Hermoso El mejor director Bueno En fin Lo adoro Empieza a hacer la escena Y dice Natasha Yo no sé Que tengo que hablar contigo Sí, claro, Rodri ¿Será posible que Ay, no sé Se rasca la cabeza Porque se rasca la cabeza Todo el tiempo Mira Es simple Para hacer esta toma Tienes que estar Sin el hilo dental Y yo No, espérate Ajá, muéstrame la toma ¿Quién es el camarógrafo? Eso fue con RT Que también Ya todos son de la casa O sea Ok, ¿Quiénes van a estar? Ok Me tengo que quitar la tanga Ajá Y Bueno, como tú eres bailarina Aprovechamos la posición Para que alces la pierna Y le tapas El 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 Naringo Michelle tenía una tanga Como la narizona Y le digo ¿Y yo por qué le tengo que tapar la tanga a Michelle y él no a mí? O sea ¿Por qué? Porque tú eres la bailarina No Porque es que entiende que es que los hombres somos más bobos Y yo Bueno Efectivamente Se hizo la escena Mira De las mejores escenas de cama que yo he visto Hermos Y yo estaba Literalmente En bola En bola Bueno Sal la escena al aire Yo estaba recién arrancando con mi marido Llevaba que tres años Dos No, ni siquiera Dos años Y me dice mi esposo ¡Ah! Eso está sin No tenías nada Le dije Mi amor, ¿Cómo te ocurre? Un hilo dental Eso ya lo borran por computador Te juro Fueron cuatro años Él ya sabe eso Por eso estoy contando Muy bien Porque qué horror Porque no Cuando él entendió Lo profesional Con lo que yo me tomo este tema Y además Lo claro que tengo el tema De que es que Allá eso no es real Y aquí sí Porque por eso es que Yo no he tenido relaciones No porque sea de palo Es porque simplemente Metes una razón Por encima de cualquier cosa Y se puede hacer ¿Me entiendes? Pero una de pocas Eres tú Pero porque es de decisión Es como cuando Para ser fiel es de decisión O sea, no es otra cosa Sí, no es otra cosa Eso no es natural Eso no es natural O sea, yo estoy de acuerdo ¿Me entiendes? Pero el marido de Natalia No tiene nada que ver Con el medio Pues sí, trabaja en realities Y trabaja detrás de cámaras En este tipo de programas De formato Pero no No, o sea Fue también que se dio La coyuntura Porque él es ingeniero de sistemas Y llegó y estudió Y bueno Se enamoró del tema Y trabajó Pero pues tener una actriz De esposa no es fácil Difícil Usted ahorita mencionó Algo que no vamos a dejar pasar Y es el tema de la fundación Yo quiero saber La fundación De qué se trata Y por qué está tan apasionada Trabajando Y válido con todo lo que está pasando Por estos días en Colombia, Natacha Ok ¿Cuál es el año? ¡Claro! ¡Claro! Si quieres mañana A ver, a la una A las dos Y a las tres A las tres Pregunta a la radio Para Natacha Claus Vamos a hacer lo siguiente Natacha Hay una escena En la que No me da monte No me da monte Con el tema Y presente Hablemos de la fundación Bueno, la fundación Yo a la fundación Llegué de pura casualidad Las casualidades no existen Yo vine con ganas De armar una fundación Desde hace tiempo Tengo el tema Y tengo el nombre Y tengo el logo Entonces es una locura En mi cabeza Desde hace un tiempo Que básicamente Yo quería trabajar Con el tema De primera infancia El tema de la niñez Y todo el tema Que está al respecto Con el maltrato infantil Y yo llegué Y conocí Pues conocí No, me encontré Con una amiga Que es Silvia Corzo Y le comenté De qué se trataba Y le dije Mira, yo estoy en esta locura Yo llegué de Perú con esto No tengo ni idea Por qué Creo que es mi alma Porque dicen que el alma Es la que busca Este tipo de satisfacciones ¿No? Y de progresos Y le digo Y quiero esto Y me dijo Ah, tú vas a contactar Con la hermana de mi cuñado Se llama Nora Y listo Me contactó Perdón Con la hermana de mi esposo Y bueno Me senté con esta mujer Y me empieza a contar De qué se trata Y de casualidad La fundación de ella Trabaja básicamente En todo lo que es El acompañamiento Psico, social Trabajo social La protección de víctimas De abuso sexual En el término Concreto De conflicto armado Uno Y dos Mujeres y niños Víctimas sexuales ¿Ya? Y le digo yo Ah Qué bueno Cuéntame ¿Cómo es esto? ¿Y cómo puedo yo acercarme A crear una fundación? Cuando me empieza A contar todo Digo no Lo de la fundación Creo que va a esperar Un tiempo Porque yo no Yo tengo primero Que sensibilizarme Con el tema Y estar más cerca De esto Para poder el día de mañana Saber en qué me estoy metiendo Porque aparte de todo No lo voy a hacer Solamente para bajar impuestos Porque ya Eso es un tema Que me parece Denigrante De usar la ayuda De usar la ayuda A los demás Para lucrarte Pero lo hay ¿Ok? Y muchos Y muchos Entonces ella Me empezó a hablar Y es el tema De la violencia sexual Hacia la mujer En este momento Estamos en un proyecto Que si Dios quiere En menos de 20 días Ya va a poder tener El contacto Con todas estas mujeres Son 20 mujeres Víctimas de ácido Quemadas En la cara Por ácido Y esto es directamente Con el tema Tengo la reunión Con la delegada De la defensoría Vamos a ver Cómo va el tema Y nos cuentas Y nos cuentas Y nos cuentas Y nos cuentas Y vamos a estar aquí Super pendientes De todo lo que pase A buena hora, Cae Que va a tener La muñeca brava Pero de dónde sale Ese chisme Yo estoy en la muñeca brava Hace como dos años Pero es cierto o no Pero es que ya la grabaron Y no la grabaron A ver, en Perú Había una novela Que se llama Que era la competencia De nosotros Que se llamaba La Tyson Pues le pusieron la Tyson Pero está brava igual Era muñeca brava Y yo no sé Si fue por ahí La muñeca que se llama La Tyson es brava Igual está brava Y el logo era Los guantes Y yo creo que por ahí Se filtró el tema Pero no Yo no tengo ni idea Y hasta mi hermana Me dijo Felicitaciones Nati ¿En qué? Entonces no sé Qué bien No sabía Chévere No sabía Todas las invitadas De la reina de la casa Comparten secreticos Con las oyentes Secreticos de belleza Y Natasha No puede ser la excepción Y por eso yo quiero Que en este momento Comparta con las oyentes Algún truquito de belleza Alguna, no sé Alguna rutina de belleza Que tenga a diario Que sea, digamos Natural Para que todas puedan Aprender de ellas La del huevo Esa es buena Esa es buena Esa es buenísima Yo me como seis Qué horror Sí, yo me como seis No, no tiene que comérselo Se lo junta ¿Aguanta? Sí, yo aguanto Claro Durito me gusta No, pero es que esto se lo unta Lo tiene que comer Y es blandito Un domingo Que no tenga nada que hacer Esto es para la cara Para los poros Y te ayuda bastante Haces tu huevito Para comértelo Y lo que queda Alrededor de la cáscara Lo guardas en la nevera Te pones a hacer cualquier otra cosa Dejas que se enfríe un rato Y te lo pones en la cara No, perdón Antes de ponértelo en la cara Mientras está el huevito en la nevera Coge aceite de oliva Azúcar morena Y te haces un pequeño peeling Pero no te lo quitas Te lo dejas que Veinte minutos Después te lo quitas Y te pones la clara del huevo No es la clara Es lo que queda pegado A la cáscara Esa babosa Esa babosa A mí eso me lo enseñó Una amiga De una novela En la que grabé Y pues me parece buenísimo Es súper casero Y súper natural Natural y económico Y la yema La usa supuestamente Lo que pasa es que a mí la yema Huele horrible Yo cada que veo receticas aquí de huevo Mauro dice Y eso huele horrible Pero tiene muchísimas propiedades Y hay otro mejor todavía Pero es que no podemos No, dígalo Dígalo Porque ese sí Lo que pasa es que Es un tema que ya es muy vetado Hablarlo Pero Tabú Y a la gente no le gusta Sí, estamos en un programa tabú ¿No? Sí Decían que el semen era muy bueno Lo es Y es muy bueno Lo es Me consta Sí Hay que perder un poco el tabú Con el tema, ¿no? Pero Pero bueno Este Yo no lo uso Si mira la cara Yo lo uso Mire mi piel Johanes está haciendo Johanes está haciendo Mi demostración Demostraciones Como está en radio En cambio yo imagínese decir Que yo uso el semen Mire yo salgo a la calle ahorita Y No, yo uso el semen No, 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 no Te empiezan a mirar distinto Te empiezan a mirar distinto Mis amigos Mis amigos se me acercan Y me dicen cuando me van a dar un besito Oye, huele Huele raro Ay, no, no No, no No se oscura Sí Es cochina No, tú tienes que decir Es la yema del huevo Que es que estoy haciendo un truquito Que le oí a Patricia López De la reina de la casa Que la yema del huevo Es eso Entonces tú te sales por ese lado Porque nunca vayas a confesar Lo otro que huele al otro Porque eso es muy poco cósmico Me imagino que eso se aplica Se deja unos minutos Y luego con abundante agua Se clarifica Agua tibia, ¿no? Así es, tibia La piel tersa totalmente Yo no sé Pero en todo caso Abundante Abundante Tibia o fría Pero por favor abundante Porque creo que si no La próxima vez que te saludemos De besos, Johanes Vamos a tener Algún pensamiento Si es que hay una próxima vez Que te saludemos de besos Parte de ahí Me pido no Vamos a saludar así de lejitos Hola, Johanes Pero lo peor de todo es que ellos tienen una herramienta Que no les vale nada Y no la usan ¿Cómo así? Imagínate tú Sería buenísimo Porque bueno Hay otros truquitos Que no vale nada Lo que cuesta sostener esa vaina No, que no vale nada Esta reina de la casa se está como saliendo de De los parámetros Saliendo de los muros Patricia, yo tengo una pregunta para Natacha Esa pildorita de la alegría que tienes Cada persona tiene como esa magia Esa luz Para iluminar, digamos Su contorno Hay una luz En algún Ya la va a despedir No, no, no ¿Cuál es esa pildorita suya Que le inyecta a las personas? Yo no la tengo consciente Yo creo que es que A mí me gusta estar Contenta O sea, no No es un tema De que me ponga a hacerlo ¿Me entiendes? O sea, mi mamá me decía Que es que Hasta, hasta ya Parece boba No se ría tanto No más Bueno, ay, qué trauma No, mentira Pero sí es como que Desde que yo tengo uso de razón Yo soy A mí me gusta estar contenta No me siento bien Cuando no estoy contenta O sea, y es como De alguna manera Verle siempre Lo chévere a los demás ¿No? Es eso Esa es la facilidad Y con esas mascarillas De por las mañanas Me imagino que sale La sonrisa Pero ¿Quién ha dicho Que es en la mañana? No, no, no Eso no es en la mañana Pero en la mañana Bueno, no voy a decir Porque Gracias de verdad Por esto Muchas gracias Qué rato tan agradable Con Natasha Clowns Además ya va a firmar Nuestro cuaderno De visitantes ilustres Ay, qué belleza Que le parece lindo, ¿no? Esto va para un oyente Ya cuando cumplamos Tres años Si es que los cumplimos Pero Pero ese es nuestro cuadernito De visitantes ilustres Natasha De verdad Muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes Por invitarme Y bueno Ojalá nos volvamos a ver Y a divertirnos otra vez así Y pendientes de todo Lo que está haciendo Natasha Sí, ese tema Está chévere Aquí vamos a estar siguiéndolo Vale, un abrazo